La medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos. LST Noticias Decirle que esta gestión 2022, vamos en el mismo camino de recuperación y reconstrucción de la economía. El acontecer tributario y económico. Tenemos un crecimiento de un 12.8%. Esto es LST Noticias. El acontecer tributario y económico. Estaremos hablando, por ejemplo, del siguiente vencimiento del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. Así que le pedimos que nos acompañe durante los siguientes minutos para conocer más de esta y otras informaciones. Muy buenas tardes, Wilson. Bienvenido. Muy buenas tardes, Ericka, amigos y amigas de LST Noticias. Les adelantamos también que estaremos con información acerca del ámbito económico, donde, por ejemplo, en el caso de la hidrovía Ichilo-Umamoré, se prevé generar mil millones de dólares. A continuación, le invitamos a escuchar lo más destacado. Ahora te presentamos... Nuestros titulares Pago del IUE puede ser compensado con el impuesto a las transacciones IT. Hidrovía Ichilo-Umamoré prevé generar mil millones de dólares en operaciones comerciales. Estiman que el Fondo de Garantías beneficiará a más de un millón de comerciantes. Y en deportes, por la décima fecha, Bolívar visita a la U de Vinto. Ahora te presentamos... Panorama Tributario Iniciamos esta entrega informándoles que el Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a todos los contribuyentes del régimen general de los sectores de comercio, servicios, seguro, banca y otras actividades económicas con cierre de gestión al 31 de diciembre de 2021 que el IUE pagado hasta el viernes 29 de abril de la presente gestión podrá ser compensado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones IT a partir del periodo fiscal correspondiente a mayo 2022 que se declara en junio de esta gestión. Mientras que si se paga hasta el 3 de mayo de este año podrá compensar el IBT de 100 a partir del periodo junio 2022 que se declara en julio próximo. Tenemos los detalles de esta información con nuestra compañera de trabajo, Dunia Luque. Adelante, Dunia, te escuchamos. Buenas tardes, colegas de la ciudad de La Paz, desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque recordando a los contribuyentes que ya pueden hacer factible la presentación de sus estados financieros para la cancelación del impuesto a las utilidades de las empresas. El licenciado Wilber Verduguez nos informará al respecto. Buenas tardes, licenciado Wilber, informando a los contribuyentes la presentación de sus estados financieros y el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los radio oyentes, cultura tributaria. Efectivamente, un tema bastante importante para aquellos contribuyentes que realizan la actividad de servicios como profesional independiente, para la venta y comercialización, para el tema de los bancos u otras empresas que cierren el 31 de diciembre de cada gestión. Para esto nosotros tenemos el vencimiento que es el día 3 de mayo de la presente gestión. Cancelando hasta esta fecha, ¿de qué se beneficia el contribuyente? Recordemos que de acuerdo al decreto supremo 24.051 que reglamenta el impuesto a las utilidades, el pago una vez que se realiza dentro del periodo de abril estará sujeta para la compensación a partir del periodo mayo de la gestión 2022, la cual una vez pagado gozamos de ese beneficio en el pago, como un pago a cuenta en el impuesto a las transacciones. ¿Esta presentación se hace en qué formularios y mediante qué medios? Bueno, la presentación de la declaración jurada se realiza de acuerdo a la actividad que vayan a realizar cada uno de las personas, de los contribuyentes. En estos casos, si es un profesional independiente, va a presentar dentro del formulario 510 anexado del formulario 110. Recordemos que esto tiene el beneficio de descontarse con compras no vinculadas a la actividad que quiere decir con todo tipo de compras o gastos que hayan realizado durante la gestión anterior. También está el tema de las empresas unipersonales o el tema de los bancos que ellos realizan en la presentación de sus estados financieros. En estos casos, lo van a presentar dentro del formulario 605. El tema del balance general, el estado de resultado, el estado de resultado acumulado, el estado de cambio de situación y nota de los estados financieros. Esto siempre y cuando nos superen a los 1.200.000. En estos casos, si superarían a los 1.200.000, van a anexar el tema del dictamen de auditoría externa. También el dictamen de tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios y el informe tributario complementario. Son anexos que se realizan al formulario 605. Todavía esa información se envía dentro del formulario 500, que tiene en plazo, como les mencionaba hace un momento, hasta el día 3 de mayo para realizar la declaración jurada y el pago correspondiente. ¿El contribuyente necesita apersonarse a las oficinas de impuestos nacionales hacer alguna presentación en documentación física o todo mediante la página web? Recordemos, para todas las empresas unipersonales, empresas jurídicas, que superen los ingresos anuales iguales o mayores a los 1.200.000, deben realizar la presentación de manera física de los estados que les acabo de mencionar a la administración tributaria en cualquiera de las agencias o gerencias a nivel nacional. Por favor, licenciado Wilber, recordemos nuevamente la fecha de vencimiento y el beneficio con el cual gozaría el contribuyente de hacerlo dentro de los plazos. Bueno, una vez más, nos recordar a cada uno de los contribuyentes y a cada una de las personas que realizan este servicio del envío de los estados financieros, recordarles que tienen para enviar hasta el día 3 de mayo del 2022. Toda vez realizando el pago, ya sea parcial o total, tenemos el beneficio, si lo realizamos dentro del periodo de abril, a partir de mayo, para hacer la compensación del impuesto dentro del impuesto a las transacciones. Colegas, con esta información, retorno a estudios y hasta un próximo contacto. En todo caso, el martes 3 de mayo de 2022 vence el plazo para el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE y la presentación de estados financieros en físico y digital para las empresas de los sectores de comercio, servicios, seguros, banca y otras actividades económicas en cierre de gestión al 31 de diciembre de 2021. Los contribuyentes del régimen general deben presentar la declaración jurada a través de los formularios 500 para empresas obligadas a llevar registros contables, 520 para empresas no obligadas a presentar registros contables, 501 para transportistas y 510 para profesionales liberales u oficios. Muchas gracias, Uña, por ese contacto. Ahora te presentamos Panorama Económico Cambiamos de información el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este lunes que con las obras complementarias de protección y mejoramiento portuario de la hidrovía Ichilo Mamoré, se proyecta generar mil millones de dólares por año en operaciones de comercio exterior a corto y mediano plazo. Hemos terminado la obra anhelada para toda Bolivia, la hidrovía Ichilo Mamoré. Entonces, esta obra se ha construido en nueve meses con una inversión total de 5.6 millones de bolivianos y que el día jueves hemos puesto a disposición para que se pueda exportar 30 toneladas de dolomita desde Puerto Villasuel, ciudad de Cochabamba, hacia el departamento del Belli. Esto a través de la empresa Calco Bolivia. También, los hermanos que se dedican a construir motocicletas bolivianas, estoy hablando de las Quantum, cuatro motos, cuatro unidades de ellas, también el día jueves hemos despachado para que en Trinidad pueda también circular y obviamente estas motos eléctricas serán en beneficio del medio ambiente y obviamente esta hidrovía, la hidrovía Ichilo Mamoré, va a fomentar también no solamente las exportaciones, sino la industria sin chimenea. Es decir, nos va a acoger a los hermanos turistas. Destacó que el gobierno nacional, gracias a la construcción de este muelle, proyecta transportar 5.560 toneladas de carga y generar 1.000 millones de dólares por año, siendo que en la gestión 2021 se registró el transporte de 4.720 toneladas y en 2020, durante el gobierno de facto, no se registró ningún movimiento. Entonces, ponemos a disposición de una infraestructura de un puerto que ha sido terminado en base a hormigón armado con una distancia de 300 metros cuadrados, con una loza de 18 centímetros y 12 pilotos, pilotes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tiene una capacidad para soportar 510 toneladas de carga. Es decir, nos alcanzan para 23 contenedores de 20 pies. Entonces, ponemos a disposición de nuestros hermanos exportadores una vía más económica también para que se pueda exportar no solamente ahora dolomita, sino cemento, sino también madera y obviamente desde Benio y Pando seguramente van a traer arroz, van a traer carne. Estamos poniendo a disposición esta nueva vía porque el día jueves, junto con el hermano presidente Lucho, hemos realizado la última inspección de qué y cómo, en qué estado, se encuentran los avances de obra en este puerto, Puerto Villarro. Finalmente, Montaño informó que se está efectuando la licitación del estudio de diseño técnico de preinversión de la línea férrea en el tramo Bulo-Bulo y Virgazama-Ramal-Puerto-Villarroel, que corresponde al corredor bioceánico y que tendrá una longitud de 82 kilómetros. Cambiamos, el secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales de la Ciudad del Alto, Wilfredo Cruz, estimó que el gubernamental fondo de garantía de créditos para el sector gremial, Bogagre, beneficiará a más de un millón de comerciantes de todo el país y valoró el compromiso del presidente Luis Arce para apoyar este sector. En torno a crear el fondo de garantía gremial con más de 10,2 millones de dólares para que podamos acceder a los créditos ante el sistema bancario a través de los microcréditos y las pymes con un 11% en los microcréditos y las pymes con un 7%. Esta es la satisfacción, porque vamos a tener una cobertura de más del 50% para los préstamos. Ya no vamos a poder nosotros llevar nuestros títulos de la casa, sino este fondo de garantía nos va a brindar una cobertura del 50% a toda la familia gremial del país, particularmente al alto, para que podamos acceder a los créditos. El dirigente sindical en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV valoró el compromiso del presidente y recordó que es la primera vez en la historia del país y su sector recibe este tipo de ayuda para reactivar la economía de Bolivia. En este país, Somadet, somos más de un millón y medio de comerciantes minoristas. En el alto decía que somos 400 mil, entonces no olvidemos que este millón y medio de compañeros gremialistas se van ahora a beneficiar. Vamos a poder acceder a los créditos y particularmente mis hermanas gremialistas que son un 90% del sector gremialista a nivel de Bolivia, en el alto, la misma cantidad que nos vamos a beneficiar a partir de la creación de este fondo de garantía gremial para todas nuestras hermanas y hermanos que no podían acceder a los créditos, Manet. Bueno, querido Iván, nosotros vamos a acceder al sistema bancario porque, no olvidemos, los microcréditos se van a dar con un 11,5% de interés, en las MIPES con un 7%. Esto va a significar que nosotros recusamos al sistema bancario, ellos seguramente nos van a preguntar cuánto, qué monto queremos. Entonces, va a ser este fondo con un 50% de cobertura, garantía, es un apalancamiento para nosotros y no vamos a abrir cuentas, no tenemos que tener un monto determinado, sino que este fondo es la garantía por más del 50%. El gobierno creó el Jogagre con 10.2 millones de dólares, en el Decreto Supremo número 4666, en el marco de la distribución equitativa de los ingresos generados en el sistema financiero. En ese fondo se podrán beneficiar los prestatarios tomadores de crédito destinados al sector gremial, ya sea para capital de operaciones o de inversión, correspondiente a operaciones de microcrédito y crédito pyme. La empresa de apoyo a la producción de alimentos de MAPA, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, garantizará la provisión de maíz y abastecimiento de alimentos en el mercado interno. El gerente de MAPA, Franklin Flores, dijo que la empresa estatal continuará con la provisión de maíz al sector avicultor, que garantiza la producción de carne de pollo al mercado interno. En la cual, en resumen, nosotros hemos manifestado que el gobierno nacional garantice la alimentación de todas las y los bolivianos, garantice el mercado interno fundamentalmente. Para aquello, nos hemos trazado una agenda de trabajo, en la cual el gobierno nacional sostendrá reuniones importantes con todos los actores, primero el día miércoles con el Ministerio de Río Rural y Tierras, y seguidamente el día jueves ya con el sector de MAPA y todos los actores. MAPA participará, todas las regionales, todas las federaciones, asociaciones de avicultores, porcinocultores, debatiremos el tema maíz. Demanda principal del pequeño productor, más volumen de maíz. Mayores volúmenes de maíz, y el MAPA se ha comprometido vender mayores volúmenes, pero con subvención. El Estado, el presidente, el gobierno nacional garantiza maíz con subvención. Significa, del costo comercial, menos el 10% se lo va a distribuir a los productores. Y esta agenda de trabajo, se ha suscrito este acta con los propios productores, donde ha participado el presidente Arada Santa Cruz, el señor Omar Castro, el señor, el presidente de EFDEPLE, Mauricio Serrate, y de Adepor Jorge Méndez. Costuvo que se incrementará los volúmenes de producción y venta de maíz con subvención, pero que las familias bolivianas deben estar tranquilas. El MAPA y productores ratificaron la conformación de una agenda de trabajo conjunto, el 20 y 21 de abril, en Cochabamba. Ahora te presentamos... Panorama Deportivo Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, arranca la décima fecha del fútbol boliviano, con Bolívar visitando a Universitario de Vinto. Creo que nos va a venir bien este partido, poderse sacar un triunfo, quedarnos con los tres puntos, mantener la punta. Y en otras noticias, los árbitros amenazan con no dirigir los cotejos, si es que no cuentan con la seguridad respectiva propuesta por la Federación Boliviana de Fútbol. Sean todos... ¡Bienvenidos! Comenzamos. El puntero y el colero del Grupo B, Bolívar y Universitario de Vinto, se medirán esta noche en el Félix Capriles, a las 18 horas, en el inicio de la décima fecha del torneo de apertura. Los celestes tienen la posibilidad de seguir en la cima de la tabla, si consigan las tres unidades. Los dos equipos vienen de ganar en la última fecha de la competencia. La Academia goleó por 6-0 a Blooming de Santa Cruz en condición de local, y los bayunos sorprendieron al vencer por la mínima diferencia al Real Tomayapo en Tarija. Los celestes suman 19 puntos y son líderes del Grupo B, como el equipo más goleador con 26 goles marcados. Universitario de Vinto, pese al triunfo en Tierra Chapaca, continúa en el fondo de la tabla con solo 8 unidades acumuladas. Luego de la visita de hoy, en la programación se establece que Bolívar tendrá 4 partidos en La Paz, razón por la que sumando a las 3 unidades tendría un buen panorama para instalarse en la punta de su grupo y conseguir la clasificación a los cuartos de final del certamen Apertura. Bolívar tendrá la baja obligada de Leonel Justiniano, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla y se perderá el lance de hoy. El lugar del volante sería ocupado por el español Alex Granel. Escuchemos las palabras de Patricio Rodríguez, titular en el esquema y sistema de Carlos Fago. Creo que nos va a venir bien este partido, poder sacar un triunfo, quedarnos con los 3 puntos, mantener la punta. Es un partido muy difícil, muy difícil, porque el rival se ve muy lejos del objetivo de todos los del grupo, que es clasificar, y no hay mejor escenario para mostrarse en la liga y para que te quede otro equipo y para salir y buscar un club mejor que la vidriera que es enfrentar a Bolívar. Entre tanto, el equipo Cochabambino mantendrá la base del plantel que jugó en la ciudad de Tarija en procura de sorprender a su rival. El técnico del Cochabambino, Marcelo Claros, espera que su equipo no siente el trajín de los partidos para quedarse con los 3 puntos en disputa y salir de la última posición. Y cambiamos, porque luego de los incidentes del pasado domingo, a la conclusión del partido entre Oriente Petrolero y Gui Estrongues, en el Ramón Tehuicheguilera, en el que los árbitros fueron agredidos, los jueces del país tomaron la decisión de no dirigir los partidos de la fecha 10 del campeonato, si es que no cuentan con la seguridad policial para ellos. Víctor Hugo Chambi, presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol, ABAF, dio un plazo de 24 horas a la Federación Boliviana de Fútbol, para que se emita la circular correspondiente, para dar cumplimiento al tema de seguridad en los escenarios deportivos para todos los campos de juego. Si es que se evidencia que no hay seguridad, y según la regla número 5, el árbitro está facultado a no iniciar o suspender el partido, advirtió el presidente Víctor Hugo Chambi. Agregó que los clubes locales tienen que encargarse de ese aspecto, como manda los reglamentos de competiciones de 2022. Escuchemos las palabras de Víctor Hugo Chambi, refiriéndose al tema de seguridad en los escenarios deportivos, para la fecha número 10. Demandar y exigir que la Federación haga cumplir el reglamento de competición. Estamos nosotros solicitando a la Federación que en un plazo de 24 horas pueda garantizar la seguridad en todos los escenarios deportivos que se van a disputar en la fecha número 10. De no existir esta seguridad, el árbitro tiene toda la facultad, la regla 5 le faculta para poder suspender los encuentros que no cuenten con esta seguridad. El tema de iniciar una demanda contra el Club Oriente Petrolero por la falta de seguridad y por justamente la situación de racismo y xenofobia que han vivido los árbitros. Y esto lo vamos a hacer ante el Tribunal de Disciplina Deportiva en base al código de disciplina deportiva que tiene la Federación Boliviana de Fútbol. Y eso lo vamos a hacer en el plazo máximo de una semana, justamente para garantizar que la seguridad de los árbitros no sea vulnerada. Además, Chambi señaló que se debe proporcionar una patrulla con dos efectivos policiales para trasladar a los colegiados desde el hotel al estadio y del campo al hotel. Los jueces tomaron la decisión después de la agresión física a la terna aurureña conformada por Álvaro Campos, Jesús Ramírez y Juvenal Vilca en el duelo entre los verdulagas y atigrados. Hasta aquí las noticias deportivas. Mi nombre es Rommel Chávez y los reencuentros será el día de mañana. Permiso. RST Noticias Para que usted esté bien informado. Y con ese completo panorama deportivo cerramos esta nueva entrega de RST Noticias. Los esperamos mañana miércoles para conocer más detalles del ámbito tributario y económico. Que tengan un buen resto de la tarde. Hasta mañana, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RST Noticias. No se olviden que también pueden escuchar estas y otras transmisiones de RST Noticias a través de nuestra cuenta en la red social YouTube. Gracias por su atención. Permiso. Hasta aquí le presentamos RST Noticias La información tributaria y económica más importante RST Noticias Hasta la próxima RST Noticias RST Noticias RST Noticias RST Noticias